Amiguetes, empezamos nuestro videito de outlets hoy a las 10 de la mañana y vamos a empezar por Nasica porque voy a dar una vuelta completa, quiero ver todo, quiero ver Adidas, quiero ver Puma, quiero ver todo y como siempre pues me traigo la pasta dispuesto a gastarla. Os voy a decir que hoy es muy pronto, son las 10, me he levantado súper prontito, he trabajado, llevo al niño al cole y de paso pues vamos a hacer nuestra ruta por los outlets a ver qué encontramos hoy. Así que véngase conmigo. Lo primero, como bien se manda en los outlets, es que vamos a ir al Nike, ¿vale? Esto es así de ley, o sea, si tú vienes a un outlet y no entras al Nike lo primero, pues ya estás haciendo las cosas mal. Mirad esta, qué locura, es de la colección de Ispa y por 48 pavitos, esta igual me la llevo y le hacemos una review. Por aquí lo del 30% pero que no hay nada, alguna TN por aquí, mira, Air Force, los gorritos de Navidad, te se mola, ¿eh? Mirad esta por 40 pavos, está guapita, ¿no? La verdad, rollito retro, vomero, 70, siempre vale lo mismo, ¿eh, macho? Estas el otro día estaban más baratas en el otro vídeo, fijaros ahora lo que valen. Mirad, estas las compramos a 80 pavos y están a 100, o sea, de locos. Esta 90, está muy guapita. Yo de estas sigo buscando las Invencible 3, algún día las encontraremos. Mira, esta Dunk está bastante guapa, bastante peligrosa y podía ser más barata, también te lo digo. Y hay bastantes hoy, ¿eh? Fijaros todo lo que hay por aquí, por aquí, por aquí. Mirad, es bastante loca, ¿eh? Libas, tío, qué paranoia. A ver, cómoda es porque es muy fácil de poner y de quitar, pero cualquier foam runner y rollo así. No vale para nada. Pues no tenemos nada, además están cambiando, ya habéis visto ahora de los pares, les he preguntado, y ninguno tiene rebaja. Cosa que es que no entiendo directamente, o sea, si es un OLED y vas a poner ahí pares sueltos, porque no tienen un 30% mínimo, pero bueno, que se los van a comer. Así que vamos a ver New Balance y vamos a seguir nuestra ruta, a ver qué tenemos hoy por aquí. Mirad qué pedazo de precio, chavales. Esa está muy guapa. A ver qué más hay por aquí. Ojo, ¿eh? Qué bonitas, tío, aunque esté quemada. Estas sí que están guapas, pero un poco caras todavía. Eso con un 30, ojo, porque los colores están muy pepo. Alguna barata de estas de aquí, para reventar de las altas 550, que yo la odio personalmente, y no tenemos mucho más tema. Y en estos pares, que nunca he visto nada, la verdad. Mira, la primera vez, antes hablamos, un 41. Y seguimos. Mirad, nunca voy a ASICS. Y hoy voy a ir. A ver qué hay. No sé por qué, a ver, porque son pares que la gente quiere, pero también te digo, luego en las rebajas, en las web, sí que están las callando 14 y rollo así. ¿Por qué nunca llegan a los outlets? Si a veces las hemos comprado por 80, 90, 100, 110, ¿no? Que estuviera aquí en el outlet por 110, 120. ¿Por qué no las traen? ¿Sabes? Mira, esta tienda no la había visto en mi vida. Un bel rosa aquí. De repente, es que esto, yo voy como a lo he hecho, ¿no? Voy a Nike, voy a este, y luego hay mazo de tienda súper random. Aquí hay una cafetería, de repente. No sé, el Harry este, que no lo había visto nunca tampoco. A lo mejor entramos ahora en ASICS y pillamos un buen mandangón. Que, por cierto, tengo que decir que ASICS me flipa, me está encantando. No sé, como que cada vez le estoy pillando más el punto. Y el otro día lo pensé, porque estuve colocando la habitación, y tengo ya un huevo de ASICS diferente. Ese otro día os las enseño. Y la verdad que me encantan, tío. Mirad, ya estamos. Ahí lo tenemos. Vamos a verlo. ¿Será hoy el día de encontrar algo o no? Y bueno, alguna cosita así, 77 euritos. Unas Quantum, que no sé muy bien a cuánto se quedaban, pero bueno, no estaban mal, mal de precio. Pues unos 90, aquí veis. Algún parecito por 60. No he podido grabar mucho, tampoco había nada. O sea, había esas dos que os he enseñado. Y por qué no traen cosas guapas, tío. Aquí están del Armour, pero sinceramente, no. Para entrenar, pero no es el rollito que queremos ver. La verdad, un Hawker, que yo creo que tampoco he entrado en mi vida. Y el Puma este, que es que huele, pero huele desde aquí, desde el pasillo. O sea, voy a entrar, pero si no hay ni un clip, es porque es una verga. Y real, que no tienen nada, pero había una oferta a 50% en el segundo par. Y tenían estas Fenty a 42, es decir, que la segunda se quedaría en 20 euros, perdón, 60 euros dos pares. Pues bueno, están bastante bien, curiosas, por lo menos son baratas. Tenemos ropita de esta de BMW, Porsche y todo este rollo al que le mole. Pues también, por lo menos está la segunda al 50%, que se quedan bastante bien. Y bueno, ya está. Lo único que puede rentar de esas son las Fenty, que se quedaban como en 60 pavos dos. Muy bien, no hay tallas grandes, para que lo sepáis. Y vamos a ver el new era, y de aquí nos vamos ya, porque no hay nada. Bueno, ahí no os he grabado nada, tíos, porque la verdad que no había nada. O sea, hay gorritas que están bien, lo que pasa es que creo que le tienen que dar una vuelta, ¿sabes? Porque sinceramente, yo por ejemplo, para hacer una compra ahora, pillaría antes online que ahí. Porque tienes mil modelos más, y el precio al final es muy parecido. Creo, si alguno de New Era ve esto, que lo dudo, que le tenéis que dar una vueltica a eso. Más que tener esas gorras tan simples, yo creo que al revés, lo que tendría que haber son más modelos raros. Y vamos a ver, para terminar, que no iba a venir, pero vamos a ver el Adidas, ¿vale? Bueno, pues está graciosa, pero sin más. Mirad, edición de archivo, por 40 pavetes, pues bastante guapa la caja. Mirad, 105, tenemos las Fair of God. Estas para fumar trócolos, están muy bien. Unos zuecos gigantes. Es lo único que veo de Yeezy, todavía 70, en vez de liquidarlo. Si no las quiere nadie, tío. Mirad qué guapas estas. Con el rollito de los Lazy's, me gusta. Me gusta, me gusta. Estas son de Farrell, ¿no? Human Race, sí, sí, 140. Mira. Oye, pues esta vale 18, ¿eh? Yo que sé, que para reventarla, para el Rome, 23, 24. Me la llevo. Un 25, Isabel, le va a quedar pequeña esa. Un 27, un 26. ¿Por 18 euros, tío? ¿No me la llevo? ¿Qué me decís? ¿Nos la llevamos o no? Es básica, pero joder, no está mal, ¿no? 18 euros, tío. Vale, con esto así que se acaba nuestra ruta. Me voy a ir al Corcón, que hace mucho tiempo que no voy. Y puede ser que haya zapas bastante baratas, por lo que he visto. Así que, pues vamos. Y ya estamos en el de Alcorcón. Así que vamos a ver qué encontramos. Está guapa, pero un poquito cara todavía, macho. 37 pavos, unas huaraches. Estas, por si dinero me la llevo yo, creo. Y por aquí las Jordan, ojito, ¿eh? 64 euros, tíos. Es de coña este precio, la verdad. Para reventarla, mirad las que quedan, vale, han volado. Porque la verdad que por ese dinero, es una muy... Vamos, estoy por comprármela yo y todo. ¿Con todas las que tengo, para qué? Pues no sé, pero por 40, o sea, por 60 euros, tío. Decidme en los comentarios si os la llevaríais vosotros. Bueno, pues ya estamos fuera. Había algunas cositas. Yo he pillado esto, porque justo estaba mi talla. Estaba la caja perfecta, que había algunas de Stroyer. Y yo qué sé, tíos. Por 60 euros... No me voy a llevar estas Jordan 1, tío. Las he atado, ¿vale? Para que se vean. Me las voy a probar ahora mismo. Pero por 60 euros, típica zapatilla para reventar. Joder, está bastante guapa, tío. ¿Cómo están las cosas? Que esto valga 60 euritos en los outlets y que otros colores estén por 70 y pico, 90... Vaya tela, chaval. ¿Tú crees que llegará el día de nuevo en el que esto estará de moda? Porque tal vez todo sea cíclico, ¿no? Igual que la moda, ya lo sabéis cómo va. Y que vuelvan a estar de moda. Que dentro de 8 años o 7 o 6, los chavales nuevos empiecen a llevar Jordan 1, guau, tal. Pagan 200 y pico euros de reventa. Y tú le digas, no, pues esta la compré por 60 en el outlet. Guau, ¿sabes? Parece coña, pero es igual. Air Max 1 pasó hace mucho, antes no las quería nadie, ahora de repente tal. No sé, está gracioso, me las voy a probar. Pues mirad, me las voy a probar en directo para que me digáis vosotros si seguiríais comprando Jordan 1 o no. Yo creo que por 60 pavetes. Es una muy buena comprita. Zapatillita para destruir, ir con Rome, ir con mi hijo al parque, que me pase por encima. Porque al ser toda entera de cuerito, me da igual, se va a limpiar súper fácil. Y ahí veis un poquito cómo queda puesta. Yo creo que por lo que vale por 60 pavetes es una muy buena compra. Y quiero saber si vosotros seguís comprando Jordan 1 o ya pasáis porque como ya no están de moda, pues ahora ya no me gusta comprarlas. Yo estoy muy contento con ellas y con esto y un bizcocho, ahí lo tenemos. Bueno, ya estamos en la casa y aquí mientras que me hago el bocadillito para seguir trabajando. Pues esas han sido las cosas que hemos visto. Por eso siempre os digo que hay muchas cosas baratas. Nada súper guapo veo últimamente en los outlets, pero sí que, pues eso, sobre todo zapatillitas baratas. Y el sanguichito que nos vamos a apretar va a ser de quesito mozzarella, porque voy a entrenar luego esta tarde. Ahora no me da tiempo, prefiero ya que tengo un poquito de tiempo. Seguir trabajando y no vamos a comer esto, que es pechuguita 99% de pollo, que nos comemos el paquete entero. Decirme qué es lo más guapo que habéis pillado vosotros en los outlets últimamente, si habéis encontrado algo súper potente. Y de todas formas sabéis que yo voy a estar siempre rebuscando y si alguna vez lo encuentro o por aquí o por en lista, pues os lo diré para que os podáis ir rápido y compréis si os da tiempo antes de que os las quiten. Voy a seguir currando.